¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De un grupo español Que es de... Que tocan... Instrumentos Instrumentos como el órgano y... De teléfono, de tecno Y se llaman azul y negro Estaría mucho a mí Yo quisiera que fueran ustedes tan aores De a ver si me la pueden proporcionar Porque yo quisiera grabarla Yo no grabo nada de discos Pero esa me gusta como para mí Ok, bien Si de verdad ya mandos ayudaríamos Y todo sería perfecto De estar este bien Entonces ahorita les digo al señor Que los apodera Que me dé el favor de pasarme Dios El guión El tigre Y también el elefante Entonces, ¿qué nos van a interpretar mis muchachos? Bueno, pues Una canción que como... Que te va muy bien ¿También? También para que te hablas un poco ¿Cómo se llama? Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Dedicada a loco Naturalmente a ustedes primero Un paquito, un aplauso Ya andado las ocho No vas a llegar El autobús No te puede esperar No olvides los libros Y ponte a correr Porque el paraguas Que va a llover De esta mamita De esta papá No tengo tiempo No voy a llegar No voy dando vueltas En un cárcel Me estoy mareando Si no se detiene Pronto gritaré Tranqui, tranqui Tranqui No te pongas nervy Que en la vida Todo siempre tiene todo Es lo que me dice Un buen amigo mío Respira hondo O no respondo Tranqui, tranqui No te pongas nervy Sentarte un poco Me vuelves loco Dejemos de corriendo De acá para allá Estás en la luna Me dice papá Y me sonrío Y sé que es verdad Que no es culpa suya Que el mundo está así Como una máquina Hay que vivir Me gusta la vida Me gusta la vida Me gusta soñar Y me entretengo Cuando he de estudiar Me dice que falla Mi programación Por más que intento Yo no creo que se encuentre solución Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui No te pongas nervy Que en la vida Todo siempre tiene todo Es lo que me dice Un buen amigo mío Respira hondo O no respondo Tranqui, tranqui No te pongas nervy Sentarte un poco Me vuelves loco Dejemos de corriendo De acá para allá Tranqui, tranqui Tranqui No te pongas nervy Que en la vida Todo siempre tiene todo Es lo que me dice Un buen amigo mío Respira hondo O no respondo Tranqui, tranqui No te pongas nervy Necesitamos Cambiar la marcha Y tranqui Que mañana Otro día Será Y bien En breve instante nuevamente Con ustedes los marchís Por ahora La lógica y naturalmente Bonitos comerciales Y 3 Infra Licta Scra Libra 1 2 3 2 3 4 1 ¡Suscríbete al canal!